Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca, la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mar, me llama, y yo que sé, cual lejos es, si el viento me vela de acompañarme, un día sabré. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé, bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, canto otra canción que es tan mal en mí. Una luz vio en el mar, relucir intensa, y yo que sé, cuándo va, y será que me dices desde ahí, ya ven a mí, que quiero ver. Que hay más allá, si voy a cruzar, el punto en que el cielo es el mar, me llama, y yo que sé, cuál lejos es, si el viento en mi vela de acompañarme, por fin sabré, cuál lejos voy. ¡Suscríbete al canal!